Flores, niñas, deidades aztecas, formas geométricas... El campus de Vera de la UPV revitaliza su imagen un año más con una nueva edición de Poliniza II, que se ha consolidado como todo un referente internacional del arte urbano. La artista mexicana Yuda ha representado con un abrazo el cruce entre culturas. La composición está conformada por un abrazo de dos niñas mexicanas. En la parte central está el cordero, que es un símbolo, como muchos lo sabemos, como la religión católica, el cordero de Dios. Y también aparece la cuatlicue, que es un monolito y una deidad prehispánica mexicana. A pocos metros, un nuevo mural ha florecido gracias a la artista brasileña Mura y sus representaciones botánicas de grandes dimensiones. También se ha dado la oportunidad de pintar uno de los muros de la universidad a estudiantes de secundaria a través del proyecto Ocean Art Project. Estoy muy contenta porque de mayor quería venir aquí, a la Facultad de Bellas Artes en la Politécnica de Valencia. Y claro, aparte de pintar, hemos podido visitar un poquito algunas clases, las bibliotecas. En esta edición de 2023 han participado artistas de Argentina, Suiza o Alemania. En total, 11 nuevos murales, que se suman a los que se han ido pintando desde la creación del festival en 2006.